Muy buenas otra vez a Incongruente Games Voy a hacer un pequeño gameplay Porque en Tekken hubo una actualización De este personaje de Final Fantasy Llamado Noctis Lucis Kaelum Lo iba a comprar pero a la mera hora me arrepentí Pero mira me lo acabo de encontrar a alguien que lo compró De hecho muchos lo están comprando Me lo he topado más que incluso el propio Geese cuando recién salió Y estoy viendo los... ¡Uy! ¡Oh Dios! Estoy viendo que tiene ataques muy rápidos Mejor me agacho porque puede lanzar esa espada que hace... ¡Ay se se! Es muy rápido ese ataque Pero ahí está Gook Knight Noctis Lucis Kaelum ¡Oh shit! Como aún no sé sus ataques pues algunos me los da comer Pero vamos a ver Está más o menos equilibrado Aunque bueno tal vez el que lo está jugando pues tampoco esté muy acostumbrado Pues apenas salió el día de hoy Hasta ahí está Ahí está Y bueno pues Vamos a ver qué tal el último round Porque de los DLC el más fuerte es Geese Esa sin duda cuando me lo topo ¡Híjoles! Pues no sé me persino antes porque Sí tiene ataques muy poderosos ¡Oh shit! Esa lanza llega muy lejos Ok ya no se comen las patadas altas ¡Uy! ¡Goodnight! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Chévere a combo ese! Ahí está ¡Oh! Tengo oportunidad aquí ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Uy! ¡Adiós! 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 Que no sé si diga eso Pero Vamos por el round 4 Proto subí de juegos Ahí se me va la voz ¡Uy! Ahí está Proto subí de juegos Pues algunos retro No he podido instalar juegos nuevos en Steam Porque no tengo espacio Y no quiero borrar nada Porque algunas cosas se lo son importantes Y algunas no Entonces ¡Uy! ¡Bugnight! Otra vez Tengo que cuidar de esos golpes rápidos No sé si se pueda castigar si lo detengo Si lo paro Pero Ok le falta un poquito ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Chévere! ¡Bugnight! ¡Skylum! Bueno pues hasta acá dejo esto Y nos vemos después Solo era para mostrar este personaje Que me lo encontré así de repente Mientras Entrenaba un poquito Pero bueno Después nos vemos con más calma En algunos otros gameplay ¡Chau!